Sí, yo ya le he hecho, yo me enteré de toda esta noticia por hoy, por los periódicos me despertaron y realmente renuncie a la mamá, quiero estar al lado de mi hijo. Cepelat, yo no tenía idea de esto, yo creo que aquí por detrás también hay muchas mentiras, pero yo necesito, he dado mi vida a la Cepelat, ahora necesito darle mi vida a mi hijo. Entiendo, momento difícil, ¿y cuáles son las mentiras que usted cree que hay detrás, ministra? Yo creo que hay muchas, yo creo que hay muchas, y en muchas mentiras hay, siempre hay inocentes que pagan, ¿verdad? Bueno, yo creo que, yo lo único que le puedo decir es que mi hijo es hijo del hijo de Ferreira, es la relación que yo he visto, él es un chico joven, él es abogado, trabaja en el sector privado y nunca quiso estar en el sector público, le encanta la política, le fascina la política, salió totalmente, yo no quiero saber nada, a mí no me gusta la política, a él le gusta, es un chico joven, es abogado del sector privado, nunca hemos hablado de su trabajo, yo creo que él, prácticamente hoy no tuve mucho tiempo de hablar, ni tampoco lo que él me comente, yo voy a estar comentando, ¿verdad? Pero yo lo único que puedo decir es que, yo sé que él sí conversaba con Ferreira porque es amigo del hijo, fue su compañero de colegio, ¿verdad? Y sé también que era abogado de su estudio, creo que estaba como abogado de Jiménez, y es lo que yo manejo, y hoy a mí me necesita mi hijo, la hace pelada. Es mi cadávera, ¿verdad? Necesita una persona con una entrega total, que fue lo que, la entrega que yo le di a la hace pelada. Ahora voy a poner en orden algunas cosas que necesito poner en orden, y bueno, igual voy a apoyar para la evaluación, la evaluación no va a estar afectada, está hecho, hay una línea de trabajo, yo formé mucha gente, hicimos casi en este un año, trabajamos durísimo, creo que logramos mucho, y lo único que yo renuncio para estar al lado de mi hijo, soy su mamá, y quiero estar a su lado. Te entiendo. Hoy hablamos con tu hijo, y te agradecemos la mediación que tuviste para que podamos hablar con él, él nos explicó desde su óptica, desde su visión de lo que él experimentó, el caso. Y bueno, estábamos comentando nosotros, siendo un chico tan joven, como un broker de alguien tan importante en el Brasil, de una empresa tan importante, contacta con él para que él presente la propuesta y se pueda tratar de vender la energía que corresponde a Paraguay a las empresas privadas del Brasil. ¿Cómo se...? ¿Él te explicó cómo se dio ese relacionamiento? Yo no creo que sea así mismo, ¿verdad? Él trabaja en un estudio jurídico, trabaja con varios abogados, ¿verdad? Y él es una persona muy trabajadora, es una persona que se mueve mucho. Es más, yo siempre le digo que pare, que se vaya a estudiar afuera, pero yo no creo que sea que ningún broker le esté escuchando a un chico joven, ¿verdad? No creo que se dé esa situación, ¿verdad? Pero yo sé que él como estudio jurídico tiene muchos clientes importantes, ¿verdad? Él está hace casi tres años, la profesión terminó muy joven, siempre fue muy... Desde los 17 años estuvo en el Poder Judicial, estuvo... Se formó muy bien, se formó con González Maki, que fue prácticamente su maestro, trabajaba en ese estudio jurídico, después salió, se asoció con otro estudio, ¿verdad? Y bueno, yo lo único que le puedo decir, yo me desayuné hoy con este tema y necesito... Necesito... La CEPLA necesita alguien que se dedique a tiempo completo. Yo siempre dije que si algún día no podía darle... Tenemos que ser honestos los funcionarios públicos. Si no podemos dar todo nuestro tiempo a la institución, en este momento yo no me siento en condiciones de dar todo mi tiempo. Entonces, también es muy importante dar este paso. Nadie me va a hacer cambiar de idea. Es una decisión que yo tomé, siempre lo dije, siempre lo sostuve. Soy una persona íntegra y tengo una línea de pensamiento, ¿verdad? Y además, con todos estos temas, siempre uno... Se forman opiniones, la opinión pública se forman opiniones y la CEPLA tenemos que protegerla. Es una institución demasiado importante. Solo las personas que estamos ahí conocemos. Yo te voy a decir algo, una cosa, algo, Carlos, que yo siempre digo que las cosas suceden por algo. Yo estaba trabajando en temas demasiado riesgosos. A lo mejor Dios me envió una salvación para protegerle... No sé de qué, ¿verdad? Porque yo prácticamente no tengo tan bien protección. Y bueno, las cosas suceden a veces por algo. Yo estoy muy tranquila. Quiero estar al lado de mi hijo. Yo siempre les dije que ellos siempre me van a tener a su lado. Pase lo que pase. Y bueno, se presentó... Sí, exactamente. ¿Y quién te va a reemplazar? ¿Dejaste, le diste alguna sugerencia al presidente sobre quién podría reemplazar? No, no, todavía no hablamos. Yo creo que yo tengo que ordenar. Yo no creo que me vaya hasta el viernes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, muchos temas. Me gustaría ordenar muchos los temas que tenemos, algunas normativas que tenemos pendientes, que yo manejo muy bien, ¿verdad? O sea, no es también salir a lo loco, a correr. Yo no tengo que correr de nadie. Tengo que dejar todo en orden. Yo creo que voy a terminar poniendo todo en orden para el viernes, ¿verdad? Hay muchas cosas que me gustaría. La próxima semana tenemos la misión del Banco Mundial. Yo seguro igual voy a apoyar desde el Banco Central. Yo soy funcionaria del Banco Central. Vuelvo a mi casa. Y desde ahí voy a apoyar a la CEPRELAB. Voy a apoyar. Tengo una admiración extraordinaria por el presidente de la República. Acepté este cargo por él. Y bueno, este es el momento que mi familia me necesita. Necesito estar al lado de mi familia. Y bueno, eso es todo, Carlos. No, no. En esto no. Yo creo que hay muchas mentiras en esto. Pero, bueno, hay veces que los inocentes tienen que pagar con los pecadores. En este caso, yo creo que soy una de ellas, ¿verdad? Exacto. No sé si hay pecadores aquí. Tal vez algunos que buscan una carrera política en su vida. Y no le importa a quién van echando, eliminando, porque quieren lucirse de villano. Pasar a ser tal vez el héroe nacional, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero hay que afrontar. Y yo lo hago con mucha tranquilidad, mucha conciencia. Nunca estuve en este, no tenía ni idea. Es más, hasta ni le prestaba atención a las publicaciones, porque estábamos con tantos temas, ¿verdad? Por el tema de la evaluación. Entonces, pero bueno, es el momento de estar al lado de mi familia. Yo quiero estar al lado de mi hijo. Ahora, Ministra, ¿tu hijo te llegó a comentar si trabajó en algún momento para Velázquez o para la vicepresidencia? Mi hijo, a mi hijo le encantan las políticas. A mi hijo le encantan las políticas. Y el doctor Velázquez, el hijo del doctor Velázquez, es amigo a mi hijo, así como es el hijo de Ferreira. Ustedes saben que los chicos de esa edad todos se conocen, ¿verdad? A él le gusta la política. Yo no le voy a frenar a mi hijo, ¿verdad? A él siempre le hablo de ética, de la moral. A él le gusta la política. Yo creo que la política, bueno, él estaba, él está lógicamente que le conocen como presidente, pero yo creo que la relación con el vicepresidente es netamente en el campo político. Él está en el sector privado, él no trabaja en el sector público, ¿verdad? Y él está en la política. No sé, es joven. De hecho, es juventud puede cometer errores también. Ahora, un oyente me pide que le pregunte. ¿La CEPRELAT estaba por investigar a algunos bancos relacionados con medios de comunicación? Yo lo único que te puedo decir, y eso voy a llevar a la tumba todo lo que la CEPRELAT hacía. Eso, Carlos, eso forma parte de la integridad de las personas. Es muy importante eso. Yo me voy por mi hijo. Me voy del cargo para estar, porque este es un tema mediático, yo necesito tiempo. Y también por la CEPRELAT, porque es muy importante que llegar a la verdad, a veces lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que construir institucionalidad. Acá lo importante es la institucionalidad. CEPRELAT es una institución demasiado clave para el país. Y llevo a mi ministra a hacer muy bien todo lo que se hace en la CEPRELAT, todo lo que hay que hacer, todo lo que en el futuro uno tiene que construir como sociedad. Y creo que estoy dejando un gran cimiento. La última pregunta, ministra. ¿En qué estudio jurídico trabaja tu hijo? Él está, no recuerdo muy bien, porque no recuerdo bien el nombre. Lo que pasa es que él ya está, hace poco salió de González Maki, ¿verdad? Y él estaba en lo de González Maki, hace poco salió de ahí. Y como él ya está casado, entonces, no, 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 la verdad que no recuerdo. No recuerdo, está bien, no importa. No recuerdo, ¿verdad? No le quiero mentir. Está bien, cuando recuerdes y me envías un mensaje te voy a agradecer. Bueno, no, no hay problema. Gracias, Carlos. Yo quiero agradecerte por todo. Al contrario, yo te agradezco la gentil predisposición que siempre tuviste con este programa, con estos conductores acá de Marcando Pautas. Te agradezco porque siempre tuviste muy buena predisposición, y eso es loable en la función pública. Así que te agradezco muchísimo. Fuerza, ministra. No, yo voy a seguir. Yo estoy en el Banco Central y voy a seguir apoyando la evaluación desde ahí. Y bueno, yo creo que hay que también, yo creo que aquí también hay muchos intereses por detrás, ¿verdad? Por detrás, inclusive, llevarlo a un ámbito político este tema, y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que tenemos que empezar a construir institucionalidad. Eso es muy importante. Es a fortalecer las instituciones, porque las personas nos podemos ir. Yo me voy de la CEPRELAB dejando muy, muy buen cimiento, muy buen cimiento. Y siempre dije a mis hijos, uno puede estar un día, al otro día no estar. Y bueno, es un momento que a veces uno necesita estar con la familia. Siempre digo que estar en el sector público es como manejar un auto. A veces uno tiene el pie en el acelerador y otro en el freno. A veces el acelerador es tu trabajo. A veces el freno es tu familia y uno tiene que saber en qué momento apretar el acelerador y el freno. Primero de marzo.